Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Muy bien, hoy día hacemos un arroz con frijoles. ¿Qué cosas necesitamos? Miren, aquí tengo el arroz que me quedó del día anterior, arrocito graneado. Aquí tengo frijoles que también me han quedado del día anterior. Esos son frijoles morados. A mí me encantan porque son mucho más cremosos. ¿Qué necesitamos? Un poquito de tocino. Este es poro. El poro también lo he picado chiquito. Ajo, unos 4 dientes de ajo picados. Y eso es todo. Fíjense, con esto vamos a hacer un arrocito que puede servir de acompañamiento para cualquier plato con una carne asada o un pedazo de pescado frito, con lo que ustedes quieran. ¿Qué voy a hacer? En este momento voy a poner un poquito de aceite. Voy a freír el tocino para que quede crujiente. Ya está picadito. Si no tiene tocino, ponle salchicha lo que tenga. Jamonada, lo que ustedes tengan. Entonces voy a freír el tocino que se ponga bien crujiente. Y luego ponemos el ajo. En el tocino, también su grasita. Y luego ponemos el ajo. Bien. Este arrocito es súper fácil y van a ver que queda buenazo. Les va a encantar. Aparte que estamos comiendo la proteína que tiene la menestra, que es muy importante. Acuérdense, que menestra siquiera una vez a la semana. Se dore el tocino así. Luego voy a colocar ajo. Y esto le va a dar un sabor muy especial. Acuérdense también que aparte de aromatizar el aceite, el ajo es antibiótico y es desinflamante. Entonces, esto queda ahí. Ya se está dorando, ya está aromatizado y voy a poner el polvo. El polvo. A mí me gusta usar el polvo en esto. ¿Por qué? Porque el polvo tiene un sabor muy especial que le va a dar un sabor muy suave. Aquí tengo ya cociendo esto. Voy a pazonar con sal. No mucha sal porque acuérdense que el cocino es saladito. Voy a poner pimienta. Una vez que ya se tiene saborcito. Vamos a soltar el cocino, el ajo. Voy a introducir aquí el frijol. Para que tome sabor. Si ponemos el frijol así sin limitarle este sabor, el arroz no va a quedar sabroso. Nosotros cocinamos sabroso. Así que así ya bien. Voy a probar. Es muy rico. Le voy a poner algo muy importante. Un poquito de azúcar. Una cucharadita de azúcar más o menos para esta cantidad de una taza de frijol. Entonces esto ya está tomando sabor. Le voy a poner también un poquito de oliva. El oliva es importante. Ya saben que el azúcar con el aceite de oliva hace que nos hiciera mejor. Y en este momento voy a añadir el arroz. Esto ya tiene sabor. No se imaginan lo rico que está. Super fácil. Lo tenemos en un braquito. Y nuestra familia va a quedar muy satisfecha porque esto está realmente listo. ¿Qué le vamos a poner ahora? Un poquito de cilantro. También el cilantro le va a dar un toque especial. Bien. Esto es todo. Esto es todo para nuestro arroz. Medio mexicanado. Y ya está listo. Voy a proceder a servirlo. Fíjense. Ya tengo un arroz para acompañar cualquier grito. No salen los sabrosos que estén. Ya listo. Super fácil y sobre todo rápido. Con lo que teníamos el día anterior. O sea que este arroz nos sirve y nos saca de apuro. A veces no debemos estresarnos en la cocina. Con todo lo que tenemos que nos ha sobrado podemos hacer un riquísimo plato. ¿Cómo lo voy a hacer? Un huevito frito. Así me van los cubanos. Un huevito frito. Y un huevito frito. Aquí lo voy a poner para que lo vean bien. Bien rico el arrozito. Mejor así. Para que vean que este arrozito es huevazo. Y lo vamos a poner un poquito de tomatito. Para darle un poquito más de color. Un poquito de cilantro. También cilantro que le da mucha presencia. Y aquí tienen un arroz a la cubana. Muchísimas gracias amigos. Ya saben que cocinar es un acto de amor. Hasta pronto. Chau.